Antes que no metan copyright o silencien este video o youtube nos hago una pendejada O digo el capítulo 6, vale, pilares reunidos De la puta madre juego, me han recomendado que quiten la música pero Quitar la música a un juego como este, pues no vale la pena, ¿no? Sabes que si muteamos algo, pues muteamos, no pasa nada Así que vamos, capítulo 6 Tanjiro sobrevive en el accidente en el monte Natagumo Pero cuando abre los ojos, se encuentra en un lugar desconocido ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver cómo va Gracias a la banda que me advirtió sobre este juego Pero pensé que iba a ver, yo iba a ver cómo operé, pero no tanto, o sea, no mames Como dice mi amigo de Kaotaku, que cabros son Los que hacen este juego, bueno, la gente que crea el anime, no sé Cabros, imagínate Disfruta 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 Eh yan ¿Por qué? ¿No? ¿Qué tal? ¿Cuándo te vas a dormir? ¿No te vas a dormir? ¡No te vas a ir en el barrio! ¿Qué? Me alegra que te esperaba que el hombre que traje a la ciencia de la violencia del demonio. Pero... ...es un hombre que es un hombre que es muy divertido. ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el juicio de este niño! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Quién es este hombre? ¿Dónde está este hombre? Aquí es el presidente del ejército. Tienes que aceptar el tribunal. Kamado Tanjiro. Pilar es reunido, chavos. Capítulo 6. Míralo aquí antes que te censure en YouTube. Un capítulo hoy día, completito. Antes de iniciar el tribunal... ...dónde está el tribunal. No hay necesidad de tribunal. No me lo hagas. No me equivoco, no me equivoco. ¿Qué es eso? 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 Por eso, creo que está aquí. Siempre estoy dormiendo. Bueno, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué? ¿A qué es eso? ¡Ah! De esta manera que yo estaba a dormir. ¿Vale a descargarse a este sitio? ¿De esta casa, donde sea mejor es así? A la otra vez, me preocupes a que te ayude a la vida. Si, se trata de un problema, ¿sabes? A la pena decir que se te ha pasado per a todos. Si te has dibujado tus ojos, te puedes hacer una sesión. ¡Ah, no! ¡Gracias! Oh, sí. ¡Vamos a volver! ¡Suscríbete al canal! ¿Un beso? Sí, ¿verdad? Me parece que me preocupes a todos. Vamos. Un gran jardín. Un jardín de Shinovu. Para resolver los atakus... ¿Esto es...? A ver... Mapa, estamos en el cuarto aquí, vamos a ver. Pues sí han cortado algunas escenas, dicen aquí los otakus, ¿eh? Ah... Bueno, no pasa nada, men. Al menos ya, este... Sabemos lo básico de la historia, ¿no? Que los pilares son los más chingones aquí. Y apareció el patrón, que es un vato que tiene como... Como dicen, roña o sarra en la cabeza, ¿no? Con dos niñas ahí que lo ayudan. Vamos a ver. Vamos a ver el mapa. Claro, se entiende, al menos se entiende, ¿vale? Para una persona que no ha visto el anime como yo, o como varios de aquí, pues se entiende. Saluda a los residentes de la finca Mariposa. A ver... La finca Mariposa, man. La finca de Ricardo Belmond. ¡Jajaja! El tío Ricardo Belmond, cuidado. A ver qué hay acá. Oh, wow, ok. Hay que tener cuidado aquí. Tenemos que agarrar las costas secundarias, esto de aquí. No quiero activar la principal, porque si no, pues se va toda la verga, ¿no? Ahí está, mira. ¿Pero cómo la acan al reclamar todo? O sea, te entiendo que te reclamen una o dos cosas, pues te reclaman cinco o seis huevas aquí. Qué pedo, man. Chisbatos. Ok, vamos a... Voy para allá. Hay que saludar a todos, ¿no? Según. Dios. Dios. Hay moneditas. Y hay secretos. Son los de Aniplex, dice. Es que los de Aniplex son como tu hoyo. Como está la Dyson 2, no quieren, según ellos, spoilear. No, mami, entonces no saquen el juego, no quieren sacar el juego, no sé, tres meses después, ¿no? Ya la verga. ¿Uno quiere compartir acá con todos ustedes? No, men. No pongas eso. Dios. Concha tu madre. Vale, a ver, igual. En Twitch lo van a ver completo, ¿no? Vamos a hablar acá con esta señora, a ver. ¿Has visto? Ah, sí. No me lo siento. Aquí es un lugar de enfermo. Buen día, a ver. Vale, perdon sinfrutas. No hay que agradecerle. Gracias a estos. No hay nada más. No hay nada más quebró. Con Francisco, de verdad, si te gustó la fuerza y te acercicló. Bien, ¿no? Porque tiene a ver un día más. Como has visto, si te付imos acá, si te acercas. Vale, no vale, si te acercas un día sinfrutas. Ok, por favor. Finca mariposa Vamos a ver qué más encontramos por aquí Falta una perla, pero no sé cómo Ok, ya sé cómo agarrarla La de los secretitos, ¿verdad? No hay niña de olor ¿Esto es...? Fragmento de recuerdo El Blas le gana a Saitama No sé quién es Blas, pero Espero que salga aquí Hay unas niñas acá, mira Voy a agarrar las monedas estas Dios ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver qué nos dicen acá, chavos ¡Ah! ¡Tanjiroo-san! 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 ¡Buenos! ¡Gracias! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡Buenos! 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 ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡Suscríbete! ¡Es que no tienes que ganar ejercicio! ¡No me preocupes! ¡Sinobu-san! ¡Sí! A ver, vamos a atacar a la niñadito, vámonos de aquí, puta que asco, ven. Finchadito siempre me ha dado un asco, ven. Esos pokémones feos. Ah, aquí entre Carechancho y el cabrito este, no, vamos a ver que no hice. Falta algo más, oh, falta una moneda, espérame. Me olvidé, igual tenemos todo el tiempo en el mundo, vamos para allá. Entonces, no veamos de la niñadito. Ok, sí. No se da igual a la niñada. Ne han visto muchos sus ojos en la boca. No hay niñadito niñadito. ¿A ver? No hay nada que ver. ¡Ah! ¡Zenitz! ¡Inosuke! Sí, Tanjiro. ¿Tienes muy bien que te ofrecen? ¿En dos o tres... ¿A qué hora están haciendo? ¿Qué? ¡Inosuke! No puede hacer nada. No hay nada que decir. Y Inosuke también es así. Se ha sido malo, perdón. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No? ¿No? ¿Cuál fue la persona? ¿Cuál fue la persona? El внимание es solo... ¿No era una persona súper linda? ¿O tu persona era un hombre? Esto es todo, ¿verdad? ¿Este conversación es terminada? De vuelta a la enfermería. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No me gusta. No me gusta. No, no me gusta. No, no sé. ¿Qué es lo que hiciste? Ay, qué asco, no mames. Tiene cara de ano, ese güey. No mames, porque si esa toma tan cercana. Ese amigo, güey, qué le pasó en la piel. Ese güey tiene cara de ano, güey, no jodas. Guardián de la noche, cara de ano, no una pendejada así, qué pedo, güey. La voz del patrón. El líder del cuerpo de matademonios, Ubuyashiki, le dice a Tanjiro lo que debe hacer para que los pilares lo acepten. Nezuko, no se hacía en la sangre. Se ha hecho protegerse a mí. Se ha hablado a mí y yo. Se ha hablado a mí y yo. ¿Por qué? Se ha hablado y se ha enamorado. Tanjiro. Pero... Capitán Nezuko parece el hijo de la verdad. No hay nada. Tanjiro y Nezuko... ...seguirán como un guerrero. Seguirán como un guerrero. Seguirán como un guerrero. Seguirán como un guerrero. Seguirán como un guerrero. El marrero... Seguirán como un guerrero. Y sigue. En el barato... Para que todos puedan reconocerlo. Eso también puede que Nezuko se vuelva a volver a un camino a la gente. A continuación, el objetivo fue decidido, lo que hicieron es fácil entender lo que debería hacer. Gracias. Gracias. Rengoku va a la batalla. Último. El pilar de las llamas. Kyo... Carajo. Kyo Juro. Rengoku. Marcha de guardia general del cuerpo de matademonio rumbo a su nueva misión. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando hay un monstruo en este mundo, nosotros vamos a seguir peleando. Si hay un trabajo difícil, nosotros no hay nada que se despegue. Eso es, algún día. Lo que se puede hacer en el estado de la Baja General de la Baja General de la Baja General. ¿Suscríbete? El novio de los mensajes de la Baja General. Así que el hermano de la Baja General de la Baja General. ¿Se acuerdan? Seguén. Seguén. Pero también se acuerdan. Es como un trabajo difícil, pero no se preocupa si el rengo que se va a ir a la gente. El rengo que el rengo es muy fuerte y muy fuerte. Si el rengo que se ha llegado, el rengo se va a llegar pronto. ¿Por qué? ¿Por qué? El rengo que la cabeza es de león. Y listo, pues, para la próxima será el capítulo 7 de la finca mariposa. Que parece que ahí recién habrá peleas. Así que ya cumplí, chavos, capítulo completo terminado. Bueno, terminado, ¿no?